¿Cómo eliminar colecciones? Fácil y rápido. Pero no me hagas caso a mí, mira los comentarios que hay aquí y te los voy a dar ahora. Pregunta a Sheila, ¿pero se remueven sin pagarlas o después que las paga? Voy a explicar un concepto que puede ser confuso, pero es súper importante entenderlo antes de que cometas un error. Este video lo puse hace alrededor de dos o tres semanas y mira todos los comentarios que hay de personas que lo han hecho y han logrado resultados. Dice aquí Calizo, de verdad funciona, se lo juro, ni tres días ya me lo borraron. Kevin, por lo que veo, todavía está esperando. Gabi ya hace una semana la hizo y pudo remover cinco colecciones, perdón, cuatro colecciones de las cinco que tiene. Y de la misma manera con Mónica y todos los comentarios que hay en ese video para abajo. Si ustedes quieren aprender a hacerlo, pueden ir a mi canal de YouTube Joaquín López Realtor y van a ir a Playlist Reparación de Crédito. Una vez que estén en reparación de crédito, van a tener todos estos videos donde pueden utilizarlo ustedes mismos totalmente gratis. Pero si quieres tener soporte y todos los recursos, entra al grupo privado de Negocio Capital. Familia, las colecciones son uno de los elementos más fáciles de remover de una reparación de crédito porque explícitamente no existe un contrato entre la agencia de colecciones y el consumidor. Ahora, respondiendo a la pregunta de Sheila, más allá de la responsabilidad moral o legal que tú tengas en pagar esa deuda, el punto es que pagando la deuda no se soluciona el problema en tu crédito. La pagues o no la pagues, tienes que disputar esa colección de tu reporte para que sea eliminada y tu crédito pueda subir. Espero que eso te haya dado la respuesta o por lo menos el conocimiento que estabas buscando. Y recuerden que si necesitan una consulta gratuita de crédito negocio a 0%, pueden ir a contacto arroba negocio capital punto com y allí agendar una consulta gratuita. Se la quiere familia. Bye bye.